Buen día, kriptonianos. Hoy quiero que le presten atención a cómo funciona el mercado, y cómo el precio de Bitcoin va moviendo toda la narrativa. Cuando estamos en subidas, todo es fantástico, todo es color de rosas, la gente demuestra muchísimo interés, aumentan las reproducciones aquí en el canal, se suscribe un montón de gente nueva, pero apenas empieza a corregir, o se estanca un poco, empiezan a llegar las malas noticias, y todo ese hype desaparece prácticamente de inmediato. Eso se ve reflejado en la actividad de la red. Es como si huyeran despavoridos por una pequeña caída. Considero que todavía el mercado kripton está llegando a un público demasiado joven, o tal vez demasiado verde, o con expectativas de ganar dinero desmedidas, y piensan que todo será siempre hacia arriba, y que nunca bajará, y bueno, la realidad es muy diferente. Como siempre decimos, somos alcistas a largo plazo, pero a corto siempre puede pasar cualquier cosa. Lo importante es que los fundamentales son buenos, y seguimos apostando a eso. A menos claro que prefieran una CBDC que los tenga controlados, pero estoy seguro de que si siguen este canal las monedas digitales emitidas por los bancos, no les harán ninguna gracia. En ese caso, que Donald Trump gane la presidencia de los Estados Unidos en las próximas elecciones, podría ser positivo para el mercado. Si bien él no habla en general de las criptomonedas, acaba de revelar algo extremadamente positivo para nosotros, no permitir nunca la creación de una CBDC en Estados Unidos. Así lo dijo durante un discurso de campaña en Ports Mode, New Hampshire, afirmando, esta noche haría otra promesa para proteger a los estadounidenses de la tiranía del gobierno. Le explicó a los asistentes que una moneda así daría al gobierno el control absoluto del dinero de las personas, y podrían llevárselo cuando quisieran y ni siquiera se darían cuenta de su desaparición. Desde aquí en Criptoniano estamos muy atentos a sus declaraciones, y nos preguntamos si llegará algún día donde hablará públicamente en campaña a favor de las criptomonedas. ¿Ustedes creen que ese día llegará? Los leo en los comentarios. Y ya que hablamos del control de los gobiernos, el control en Europa continúa. En las últimas horas los responsables de la Unión Europea llegaron a un acuerdo provisional acerca de un nuevo paquete de medidas regulatorias para combatir el lavado de dinero. Bajo el acrónico AMLR, el reglamento contra el lavado de dinero incluye la creación de un libro de reglas único y establece una autoridad supervisora, que tendrá injerencia en el mercado de criptomonedas también. Todas las empresas cripto tendrán que realizar controles adicionales, mucho más profundos, a cualquier transacción superior a los mil euros. A mí me encantaría saber cómo lo viven nuestros seguidores europeos a estos diferentes paquetes de medidas, a las que también ya se hayan implementado. ¿Se sienten cada vez más presionados? ¿Han abandonado los exchanges centralizados para pasarse a billeteras de autocustodia? Me encantaría conocer las medidas que van tomando. Mientras tanto en Singapur, la autoridad monetaria de Singapur, más conocida como MAS, optó por rechazar que un ETF de Bitcoin comience a cotizar en el país. Una decisión completamente diferente a la de los Estados Unidos. Singapur considera en estos momentos que las criptomonedas como Bitcoin no cumplen con los requisitos de los fondos cotizados en bolsa. Mencionan que los ETFs forman parte de la regulación de la ley de valores y futuros, pero las criptomonedas como Bitcoin no lo son. Como razón principal para su desaprobación destacaron su alta volatilidad y advirtieron que el comercio de Bitcoin es muy arriesgado, especulativo y recomendaron extremar precauciones a todos los ciudadanos que operen en mercados extranjeros debido a los riesgos adicionales. Ayer hablábamos aquí en el canal de la moneda estable de Justin Sun, TUSD, que se encuentra en problemas. En la mañana del lunes 15 perdió su paridad con una pequeña caída, y varios días después todavía no logra pasar los 0,986. En solo las últimas 24 horas se vendieron otros 238 millones de dólares en Binance, algo que precisamente no ayuda para nada a la recuperación. Y aunque a algunos una diferencia del 1% pueda parecerles poco preocupante, me encantaría saber qué pensarían si perdieran el 1% o el 2% de, digamos, 10 millones de dólares, ¿les parece bien? Que cualquier ballena podría tener, en una moneda donde se supone que nos estamos resguardando de la volatilidad. Seguramente la pérdida no les haría ninguna gracia. Las quejas por parte de algunas empresas con solicitudes de canje denegadas no tardaron en llegar, y destacan la dificultad para canjear TUSD por dinero fiat después de la explosión del custodio cripto Prime Trust. Algunos usuarios sospechan que el DPEG puede estar vinculado con que la stablecoin no haya sido incluida como activo en la iniciativa de lanzamiento de Manta por parte de Binance. Algunos usuarios en las redes acompañaron la decisión de Binance de no apoyar a TUSD, y la calificaron como activo fraudulento de Justin Sun. Con la intención de recuperar la confianza de los inversores, el equipo de TUSD anunció una actualización en su sistema de auditorías de reservas. Aún así, el DPEG continúa al momento de grabar este video. Y nos vamos a los mineros de Bitcoin que no paran de realizar ventas. Recuerden que no solo necesitan tomar ganancias para aprovechar la subida, sino que también necesitan liquidez. Tienen que seguir invirtiendo en hardware de minería de cara al halving de abril, en una carrera contrarreloj para seguir siendo competitivos. Recientemente acabamos de experimentar la mayor transacción de Bitcoin en lo que va del 2024, valorada en 665.3 millones de dólares. 42.870 Bitcoins moviéndose en una hora, la mayor actividad en casi 6 meses. Los mineros no han parado de vender. Ayer precisamente se deshicieron de más de 10.000 Bitcoins, la mayor caída en las reservas en más de un año. Los datos confirman que las reservas de los mineros se encuentran hoy en sus niveles más bajos desde julio del 2021, con 1.83 millones de Bitcoins. Y esto que a primera vista podría parecer bajista, si Bitcoin se mantiene en el rango actual, podría ser alcista. ¿Por qué? Porque significa que esta presión de venta estaría siendo absorbida por la presión compradora, y en el momento que deje de existir, tendría vía libre para seguir con la tendencia alcista. Y ya que hablamos de minería, la siguiente puede ser una excelente noticia para el 2024, donde las regulaciones ambientales se van poniendo cada vez más estrictas. Según el pronóstico ESG de Bitcoin, la minería que utiliza energía sostenible ha tocado un nuevo máximo histórico de 54.5%, un crecimiento de 3.6% durante el 2023. Los datos confirman que la minería de Bitcoin es hoy el mayor usuario de energía sostenible del mundo, en múltiples subsectores. Y se acuerdan lo que les decíamos hace más de un año? Que Bitcoin podría ser atacado en cualquier momento, e incluso ser prohibido por su alto consumo energético y por el impacto en el medio ambiente. Así que noticias relacionadas a su sustentabilidad son más que positivas. Y para aquellos que les encanta encontrar culpables de las caídas de precio, aquí les traigo otra ballena que podría haber tambaleado el mercado. Se ha generado mucho debate en las redes porque se sospecha que gran parte de la caída fue culpa de esta ballena. Hablamos de una entidad que compró 100.000 bitcoins durante la carrera hacia máximos del 2021, con un valor de 4.800 millones de dólares en aquel momento. Así que no hablamos de ninguna ballena pequeñita. La semana pasada alcanzó finalmente el punto de equilibrio y la posibilidad de vender a 49.000 dólares fue imposible de desaprovechar. Esto desencadenó una venta masiva de casi 5.000 millones de dólares, justo en el momento que los ETFs comenzaban a operar. Pero qué casualidad. En otras palabras, sell the news lo que veníamos diciéndoles hace tiempo. Y desde nuestro punto de vista, las grandes ventas todavía van a continuar. No se olviden que FTX todavía tiene una gran posición para liquidar y para poder pagarle a sus acreedores. La presión de venta continúa. La mencionamos hace un rato en la noticia de TUSD. Manta Network, la blockchain de capa 2 impulsada por la prueba de conocimiento cero, fue atacada en las últimas horas mediante la técnica de DDOS, al mismo tiempo que era listada en múltiples exchanges. En un ataque muy agresivo y claramente planificado, más de 135 millones de solicitudes de llamadas a procedimientos remotos, RPC, fueron recibidas por los nodos. Los activos afortunadamente no corrieron ningún riesgo, pero la comunicación entre las apps y la blockchain quedó severamente ilimitada, tal como expresó su fundador en las redes. A pesar del ataque, el listamiento fue todo un éxito, y el token ya cotiza en múltiples exchanges, entre ellos Binance, BitHump y KuCoin. En solo las primeras horas de negociación para que se den una idea, se comercializaron más de 686 millones de dólares. Una verdadera locura. Y como dato curioso del día para cerrar el video de hoy, no sé si tendremos kriptonianos que vivan en la costa atlántica de Argentina, o que quizá estén de vacaciones, porque un avión estará regalando bitcoins. Y no, claramente no los van a tirar del cielo, aunque eso hubiera sido bastante interesante. Pero es una campaña organizada por la Fundación Bitcoin Iberoamericana, junto a la ONG Bitcoin Argentina. Están invitando a las personas a tomar fotografías del avión y a compartirlas en las redes sociales con el hashtag EsHoraDeBitcoin. A las primeras 200 personas que fotografíen el avión y las compartan en las redes, se les regalará 21.000 satoshis, unos 10 dólares aproximadamente. El avión será fácilmente reconocible porque estará exhibiendo un cartel de color naranja con el logotipo de Bitcoin. Lamentablemente por la hora de publicación de este video, la pasada de hoy jueves 18, ya se la habrán perdido. Pero pasará mañana viernes por la ciudad de Mar del Plata entre las 13 y las 17 horas. Una linda campaña de difusión si me lo preguntan. Ojalá que más gente conozca las criptomonedas cada día y que la adopción se vaya por las nubes. Y como de costumbre, nuestro comentario destacado no podía faltar. Hoy saludamos a Calle, que nos ha hecho reír con sus palabras. Dice que ve nuestros videos con 10 dólares en el banco y con tres chicles en la cartera, pensando cómo hacer para comprar. Lo más importante a mi modo de ver las cosas es no caer en poncis que te prometan convertir esos 10 dólares en mil en apenas un par de meses, y creo que no tomar préstamos en los bancos, como hicieron muchísimos estadounidenses cuando creyeron que Bitcoin se iría a 100 mil dólares durante el 2021. Como siempre, no hay recetas mágicas. A seguir trabajando duro y a separar un dinero para el ahorro y otro para inversión, diversificando el riesgo según las posibilidades de cada uno. No le pongan todo a Pepe, por favor. Traten de diversificar los portafolios. Ah, y me olvidaba. Hoy, jueves 18 de enero, como siempre, sale la newsletter del canal. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse, solo ponen su dirección de email y la reciben cada semana. Como siempre los espero en Telegram durante todo el día, tanto el oficial como el de Elite Traders, y como siempre también en nuestra cuenta de Twitter. Mientras tanto, nos reencontraremos mañana viernes aquí en el canal para cerrar la semana de la mejor manera. Que tengan un excelente día.